Hola amigos, bienvenidos a ProTool TV Les damos la bienvenida al recuento de la Vierta Internacional de Santo Domingo 2011 Con la participación de más de 100 jugadores se realizó este tradicional torneo de verano Veamos algunas imágenes de él Este torneo contó con el atractivo principal de tener en sus canchas a Mark Taro, jugador que clasificó el año pasado para el Tour Europeo A Benjamin Alvarado que venía de ganar Canchagua, Marbella y este fue ese su tercer torneo consecutivo de verano Indudablemente la participación de los locales podía tener alguna trascendencia especial Con la jeje, por su parte, jugador conocido en este campo, tenía que aportar lo suyo Vamos a ver Como les comentaba hace un rato Tenemos dos imágenes de la salida del Día Bien Con un grupo de Francisco Cerda, Nicolás Libye y Tomás Arabeña Te amo ¡Gracias! 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 Bueno, a veces el golf aporta un poquito de humor a la puerta de los jugadores Queremos que vean este set de fotografías con los mejores feelings del torneo Así que adelante, disfrútenlas Bueno, también tenemos algunas imágenes grabadas de la salida del Día Bien En el hoyo 4 de la partida donde Nicolás Jäger ya destacaba con tres birdies consecutivos Estaba listo para partir por el cuarto Vean las imágenes y disfrútenlas Ok, vamos a ver Algo muy utilizado esta semana en Santo Domingo fue el láser, un dispositivo especial que marca la distancia que está desde la posición de la pelota hasta el hoyo o algún obstáculo que se incumple. Sin duda es el swing del torneo la utilización del láser. Para algunos muy necesarios, para otros solo entregaba detalles de distancia, no de cómo se le debía de pegar a la pelota. Entonces disfruten estas imágenes. Bueno, ya estamos cerrando este programa. Fue una semana distinta, donde la nostalgia de volver a este canto, solo terminará cuando regresemos al próximo verano. Esperamos que hayan disfrutado las fotografías, los videos y algo, alguna sorpresa que les tenemos en exclusiva por RotorTV. Bueno, como les decíamos, Internet nos deja muchas enseñanzas y muchas imágenes para que ustedes la disfruten. Tenemos un video exclusivo del link que consiguió Nicolás Guille en el hoyo 11 de Santo Domingo. Así que esto queremos compartirlo con ustedes, esperamos que lo disfruten. ¡Mamá! ¡Métete, métete, métete! ¡Oh! ¡Oh, qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! ¿Vieron cómo se mete un níquel? Nicolás Gieg lo consiguió Páster como esos y grandes oportunidades que tuvo para bajarle el par a la cancha Fueron lo que le entregaron en el trigo Un aplauso y muchas felicitaciones a Nicolás y a la familia Gapier Bueno amigos, estamos llegando al final del programa Realmente lo pasamos súper bien Esta es la primera edición de este video recuento de los torneos Acá en el estudio, en algún sector de mi casa Esperamos que lo disfruten Estaremos prontos con el Abierto Internacional de Granadilla Esta semana Esperamos que sea un torneo magnífico Tal cual es la cancha ¡Mamá! ¡Métete, métete, métete! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.